¿Qué se siente esa primera vez? Cuando se cierra la cúpula atrás, ya uno se da cuenta que falta ese peso al instructor. ¿Qué pensabas en ese momento? Lo chocé al peñado. Está bien. ¿Y cuál es tu objetivo a futuro? A futuro, ser aviador de casa. Si recordamos a los héroes de Malvinas, ¿qué significan para vos? Bueno, es nuestra esencia, lo que tenemos que seguir, nuestro norte, lo que tenemos que defender día a día y que es lo que nos hace grandes acá como institución. ¡Gracias!